Ove mi Hijo amado y dame el corazón Ven hija querida, entrégame tu amor La flor de tu vida regálame feliz Al mundo demuestra que vives para mí Me alegrarás querido Hijo Si lo mejor de ti me das Si me sirves con toda el alma Prometo amarte sin final Se sabio hijo mío aferrate a mi ley Mas si alguien me insulta la boca taparé Si un día tu caes yo te levantaré Y si te abandonan a tu lado estaré Me alegrarás querido Hijo Si lo mejor de ti me das Si me sirves con toda el alma Prometo amarte sin final Me alegrarás querido Hijo Me alegrarás querido Hijo Prometo amarte sin final Me alegrarás querido Hijo Me alegrarás querido Hijo Me alegrarás querido Hijo Prometo amarte sin final ¡Hijo de la tierra! Adelante, adelante a la madurez Crece cada vez más en conocimiento y fe Trata de mejorar siempre tu quehacer, y Dios te bendecirá. El maltrato que nos dio el Señor cumplirás con gran dedicación. Pide a Dios que te dé fuerzas y valor, Él no te abandonará. Adelante, adelante, sin desmayar, buenas nuevas, eternas, a dulce y en todo hogar. A Dios va nuestro Rey, debes alabar, su mensaje difundir. No ocupas nada más al temor, nunca aflojes en tu comisión. Deja oír la verdad con potente voz, que mantente hasta el fin. Adelante, adelante, sin desmayar, sin desmayar, sin desmayar. Por amor le a buscar con afán, al que quiera escuchar la verdad. Con tu ayuda podrá madures lograr, y la vida con Señor. Amén. 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 Amén.